... Señoras, señores, bienvenidos a una nueva edición de Espacio Popular. Ya estamos aquí preparados para hablar sobre toda la actualidad del municipio de Segurbe. En el programa de hoy toca pleno, ahora nos metemos en materia. Hoy me acompañan Estefanía Sales y Miguel Barrachina. Bienvenidos los dos. Ya tenía ganas porque estábamos hablando antes de empezar. Estefanía hacía tiempo que, claro, como vais rotando, que no coincidíamos. Y me alegro mucho de teneros aquí. Tenemos muchísimas cosas de que hablar tanto a nivel de Segurbe como a nivel. Miguel, vamos a aprovechar que estás aquí a nivel nacional. Así que, si os parece, entramos ya en materia. Es una pena, pero tenemos que hablar de una triste noticia porque toca muy de cerca. Es el tema del maratón de Ojos Negros. Miguel, la verdad es que sé que tú has tenido ocasión de correrlo. Es un maratón muy bonito que se ha visto empañado por dos muertes muy trágicas. Sí, es cierto que desde el Grupo Municipal Popular queríamos trasladar el pésame a las familias, tanto del corredor fallecido de Barcelona como del Alicantino, y también a los organizadores. Es una prueba magnífica, muy bien organizada, donde el municipio y todos los vecinos de Navajas y de la comarca del Alto Palancia, aficionados al atletismo, se implican. Y, por tanto, creo que es una apuesta a pesar de esta triste situación y por la que debemos seguir apostando. Multitud de carreras en las que la Diputación Provincial y también otros organismos apuestan en la comarca del Alto Palancia, están permitiendo que nos conozca muchísima gente. Los 2.500 corredores de este maratón de vías verdes, en el cual hay tres carreras de 10 kilómetros, de 21 y de 42. Yo he tenido la fortuna de correr una de ellas, la media maratón, y está magníficamente bien organizada, en un terreno en el cual no hay situaciones abruptas que justifiquen este desgaste excesivo que pudiera motivar un fallecimiento, y, por tanto, hay que dejarlo a una desgraciada coincidencia y también animar a que esas pruebas de esfuerzo que todos los atletas deben hacer se intensifiquen en estas épocas en las que llega el verano. Lamentar y trasladar nuestras más sinceras condolencias y nuestro ánimo a toda la comunidad deportiva del Palancia. Sí, como ha dicho Miguel, aparte de mostrar nuestras condolencias a las personas fallecidas, bueno, a sus familiares y amigos, también dar nuestro ánimo y nuestra fuerza a la persona que todavía se encuentra a día de hoy hospitalizada en el Hospital de Sagunto. Esperamos que pronto ya le den el alta y vuelva a hacer su vida normal. También me gustaría añadir que, como profesional del deporte, los deportistas y todas las personas que practiquen actividad física deben saber cuáles son sus limitaciones y sus condiciones para la práctica física óptima. Para ello deben realizar, como ha dicho Miguel, pruebas de esfuerzo y chequeos generales. Las pruebas de esfuerzo, sobre todo, muestran lo que son la capacidad pulmonar del deportista, así como la capacidad coronaria. Y con ello sabremos si estamos en las condiciones óptimas para realizar el deporte o la prueba que tengamos en mente. Destacar también que más de 150 personas en España mueren anualmente practicando deporte. Son muertes súbitas o relacionadas con la parte cardiovascular o coronaria. Por ello es muy importante, tenemos que concienciarnos y tomar esas medidas para que no vuelva a suceder nada de este calibre. Mandamos también, como ha dicho Miguel, un saludo a toda la organización de este maratón. Como has dicho, un desgraciada coincidencia. No, pero bueno, cabe destacar la gran organización que tiene el maratón y desde aquí también, tanto a los familiares como a ellos, les mandamos el pésame. Ahora sí, nos toca entrar en materia. Como he dicho, tuvimos pleno la semana pasada. Así que toca valorar pleno largo también, Estefanía. Se hizo largo, pasaron las tres horas. Cuéntame qué podemos sacar de él. Sí, Miriam, como bien dices, el pasado miércoles tuvo lugar el segundo pleno ordinario de este año 2016. Este segundo pleno también fue el segundo en el que se realizó en el nuevo horario de las 12 de mediodía. Un horario que puso el equipo de gobierno en teoría para una mayor accesibilidad y para que mayor número de segorvinos vinieran a verlo, pero la evidencia es que eso no ocurre. Cada vez son menos las personas que se acercan en esa hora a ver el pleno, porque ya comentamos por obligaciones laborales, familiares o del tipo que sean. De aquí queremos invitar a toda la gente que no pudo asistir al pleno y no ha podido verlo a que se haga con él y vuelva a verlo. Por lo que fue movidito, ¿no, Estefanía? Sí, pensábamos que iba a ser bastante tranquilo y sin ningún tipo de tensión, pero para el equipo de gobierno parece tarea imposible. Si tuviéramos que definirnos en tres palabras sería un pleno totalmente vergonzoso, bochornoso y que una vez más se vio la soberbia del equipo de gobierno. Ya, como he comentado, invitamos a todas las personas a que vean y juzguen por ellas mismas. Cabe destacar tres hechos. El primero de ellos fue que nada más comenzar ya se produjeron irregularidades que atentaban contra el ROFI y el artículo 4. Este dice que todo el pleno debe ser conocedor de los puntos que van al orden del día y tener un poco de información acerca de estos. Pues a nosotros, al equipo, bueno, al grupo municipal popular, se nos omitió parte de esta información y no nos llegaron expedientes sobre ciertos puntos del orden del día. A ello hay que añadirle otro de los hechos bastante contrastados del día, que fue, por ejemplo, que el señor alcalde en el punto 2 del orden del día estuvo hablando más de 25 minutos él solo. Él solo comentando su agenda personal y explicando cosas que eran totalmente inexplicables y que no tenían cabida allí en el pleno, en ese momento. Un monólogo, ¿no? Sí, básicamente un monólogo, parecía un mítin, pero al estilo de Venezuela, porque nosotros no pudimos luego opinar y se nos quitó todo turno de palabra. Y el tercer hecho bochornoso del pleno, como he comentado, ocurrió al final, cuando ya pueden intervenir los asistentes, el público, cuando un señor de los que ahí estaba se levantó, sacó un papel y como si fuera chuleta en mano, empezó a leer una pregunta dirigida exclusivamente al alcalde. Esta pregunta versaba sobre la gestión municipal y en que había mejorado. Como he comentado, era una pregunta exclusivamente para el alcalde, pero este no tuvo opción de contestar, ya que la señora Pérez le quitó la palabra y estuvo leyendo durante largos minutos más de tres páginas de contestación. Según ella, una pregunta que fue totalmente esporádica y nada preparada, pero bueno, si tenía la respuesta, me imagino que cierto aleccionamiento hubo previamente. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Miguel, porque además es que llama la atención que en redes sociales se haya dicho que el Partido Popular fue el que de alguna manera no se portó bien o que se portó, fue más maleducado en este caso en el pleno. Bueno, es una pena que los plenos municipales los haya transformado el bipartito en una exhibición con dinero público de virtudes que no tienen. De hecho, es ilegal que se cree un punto del orden del día para que, como decía Estefanía, como en Venezuela, como en el programa de Aló, presidente, el alcalde pueda hablar durante 25 minutos, prohibiéndole a la oposición, que somos el partido más votado y más querido en Segorbe, pueda intervenir. No existe. Los puntos del pleno no pueden ser clandestinos, no pueden ser secretos y, por tanto, ahora el primer punto después de la aprobación de las actas lo ha convertido el actual alcalde en dar cuenta y cuenta su vida, cuenta su gestión durante tiempo indeterminado prohibiendo la intervención de los concejales de la oposición y, además, sin tener un expediente municipal. Esto no es una reunión de amiguetes, esto no es un almuerzo de fin de semana. La reunión del pleno es un órgano formal donde los puntos tienen una serie de requisitos para que los 13 concejales de todos los partidos conozcan que se va a debatir y que se puede votar o no votar. Pero no había expediente, no había nada. Es un turno en el cual el alcalde habla de sí mismo, dice lo bien que lo hace, lo buenos que son y todo esto en un espacio público con funcionarios pagados por el ayuntamiento, con consumo de luz, con televisión, con medios de comunicación, con público, que no tienen por qué ir a escuchar al alcalde sus soliloquios, sus monólogos, sus desahogos particulares. Esto no había existido jamás. La primera vez en la historia municipal de Segorbe y tenemos varios siglos de funcionamiento del pleno municipal en el cual un alcalde decide ponerse un punto para él, que es el primero, y hablar de sí mismo. Y luego es una prostitución. Se adultera la finalidad última de rogos y preguntas para que se abra al público cuando tú aleccionas, cuando tú instruyes a alguien de tu partido para que te pregunte y después tú lees la supuesta respuesta espontánea, claro, eso es adulterar, es prostituir, es edulcorar lo que es la democracia, que al final tiene el objetivo de que espontáneamente pueda un vecino preguntarte, pero claro, cuando se levanta a leerte la pregunta y tú le lees la respuesta, pues supone una burla. Y se han burlado los segorbinos en este pleno. Se han burlado, es decir, desde el primer punto del alcalde hasta el último de la señora Pérez del PSOE, pues es una burla, es un uso arrebitrario de un órgano que es el pleno. Es una pena que Segorbe en tan poco tiempo haya terminado así. Recordemos que tenía tres hojas escritas con la respuesta, ¿no? ¿Aproximadamente, Stefania? Sí, más o menos. ¿En Stefania podemos sacar algo positivo de este pleno? Bueno, lo realmente... ¿Positivo, de alguna manera? Sí, hubo una parte positiva, fue el turno de rugos y preguntas, donde nosotros, el Grupo Municipal Popular, hicimos más de 30 intervenciones en temas que realmente sí que preocupan a los segorbinos, como son el tema del patrimonio y su recuperación, tanto por la compra de la casa que hay subiendo a la catedral, como la Casa de Orduña, como la habilitación del Cerro de la Estrella, el parquín subterráneo que se iba a hacer por el casco antiguo. Hicimos preguntas de ese calibre, preguntas que estaban relacionadas con la seguridad del ciudadano, con los pasos de cebra, con la accesibilidad por las zonas que están en construcción, así como por temas deportivos, culturales o educativos. Esa es la parte positiva que realmente nosotros queremos sacar del pleno, que por lo menos tuvimos la voz de hacerlo, aunque fue caso omiso por parte del equipo de gobierno. Y, bueno, por las contestaciones que nos dieron, que fueron escuetas y bastante carentes de sentido, pensamos que no nos quieren oír, no quieren hacer nada al respecto y que no están al lado de los segorbinos. O no les conviene. También. Y, de hecho, como dice Estefanía, lo más importante que ha pasado en estos dos meses, en los que han habido dos plenos, es una decisión de la Junta de Gobierno, por la cual el dinero que había del gobierno popular para recuperar el patrimonio, algo más de dos millones, con una subvención de un millón ochocientos mil, queda todavía, se tomó una decisión en Junta de Gobierno, de eso se le olvidó al alcalde dar cuenta, por el cual esos dos millones de euros del patrimonio de los segorbinos, con una subvención firmada por el anterior alcalde, Rafael Calvo e Isabel Bonich, en 2014 se cogía ese dinero, se coge de la recuperación de nuestro patrimonio y se destina a una finalidad secreta. Es decir, se pone que se va a dedicar a algo, pero no nos quieren contar a qué. Eso no estaba en las tres hojas. Pero eso no lo contaron, ni en las tres hojas, efectivamente, Miriam, ni tampoco en el monólogo del que disfrutó el alcalde, eso no lo contaron. Entonces, ahí lo que se hace es que Segorbe, que es el municipio con mayor patrimonio histórico de la provincia, somos el único que tiene catedral, y pues la quiere esconder. Teníamos en ese acuerdo firmado, en el cual hay una subvención del 80% en vigor, a la cual el ayuntamiento ha renunciado hace pocas semanas, estaba, como decía Estefanía, pues la compra, que hay carteles de se vende, cuando subes por las escaleras hacia la catedral, el edificio de la derecha es el edificio de Gómez, hay una subvención para comprarlo, para liberarlo, para pagarle al vecino lo que toque, o más, porque disfrutamos de una subvención, y por tanto, liberar todo el paño de pared y el acceso, y convertir a Segorbe, que recibe a 200.000 visitantes durante los siete días de la entrada de toros y caballos, y que iba a estar en ese emplazamiento, pues han decidido renunciar. A eso, a todo el paso de ronda que íbamos a liberar, en la zona de la Plaza de las Monjas, y de lo que llamamos la Iglesia de las Monjas Encerradas, de San Martín, a la zona de San Joaquín y Santana, que se iba a liberar por la parte exterior, adquiriendo un edificio en la calle Pastora, para que pueda ser visitable, y toda la ampliación de la subida a la Arjena, a la Plaza del Ángel, donde en la parte exterior se iba a colocar para los vecinos, gratuitamente, una zona de aparcamiento y ensanchado, donde pasa, como se conoce aquí, la entrada chiquica de la entrada de toros y caballos, todo eso, que los segorvinos tenían una subvención para recuperar su patrimonio, pues el ayuntamiento decide, en esa reunión a la que solo asisten ellos, de junta de gobierno, unánimemente, socialistas, republicanos, los de Podemos, o como se llamen, los de Segorbe participa, deciden renunciar a esa subvención que teníamos del gobierno valenciano, y cambiarlo de finalidad, supuestamente, intuimos, porque así lo pone, que para comprar el garaje Aragón, al menos pone esa la dirección, no pone que finalidad, si será para viviendas tuteladas, o para cualquier otra cosa, que no nos parece mal, es más, nos parece bien, todos los servicios sociales de Segorbe, los ha traído el gobierno popular, desde el último, el Cris, a las personas que tienen dificultades intelectuales, hay dos residencias de ancianos, una privada, una pública, hay un centro ocupacional, nos parece bien, pero eso debe hacerse con dinero del gobierno valenciano, que es quien tiene la competencia exclusiva, la impresión que tenemos, que es una impresión, porque sobre esto sí que no cuentan nada, hablan mucho en los plenos, pero de lo sustancial, Miriam, no cuentan nada, la impresión que tenemos, es que quieren ocultar las carencias, la falta de apuesta, del gobierno bipartito autonómico en Segorbe, y hacer gastos, inversiones sociales, que es competencia exclusiva, del gobierno valenciano, con el dinero del patrimonio de los segorbinos, que teníamos concedido, eso es lo que parece indicar, que se renuncian a una docena, de obras importantes nuestras, para poder llevar a cabo, una actuación de momento secreta, de momento clandestina, en el garaje Aragón, de dos millones de euros. Visto desde fuera, lo que llama la atención, es que teniendo esos casi dos millones de euros, que solo estaban destinados, que quede claro, esa subvención solo era para la recuperación del patrimonio, en el último programa contábamos, que tienen superávit, se podría hacer todo, ¿no Miguel? Quiero decir, se podrían destinar esos dos millones, que sí que estaban destinados, en un principio, para ese patrimonio, y bueno, con lo que tienes en las arcas, ese superávit, que contabais que era por tema de ineficacia, se podrían destinar también a otros usos. si el ayuntamiento quisiese, el ayuntamiento lo que tiene que hacer, es lo que hicieron los gobiernos anteriores, que es exigir al gobierno valenciano, todo lo que nos corresponde, a la comarca de la Alto Palancia, el actual gobierno valenciano, solo ha hecho recortes, es decir, ha quitado el mamógrafo, hay cuatro mil mujeres del Palancia, que tienen que bajar, ahora Sagunto, cuando tienen riesgo, de padecer cáncer de mama, han suprimido nuevos prestaciones médicas, y también educativas, solo recortes, pero aparte, el gobierno municipal, si quisiese cubrir las vergüenzas, del gobierno valenciano, de que ha decidido ignorar, a la comarca de la Alto Palancia, cero, en el presupuesto de este año, cero, van a dedicar al Palancia en inversiones, si decidiese cubrir esas vergüenzas, podría hacerlo con los tres millones y medio, de euros que tiene en caja, dinero con el cual no sabe qué hacer, más de dos millones, de la herencia que les dejamos, es el gobierno, en la historia de Segorbe, que mejor herencia ha recibido, de un gobierno municipal, de los dos millones y pico, más el millón, con el que no han hecho nada, había un millón previsto en el presupuesto, para invertir en patrimonio, el pasado 2015, decidieron no hacer nada, en el patrimonio de los segorbinos, y por tanto, ahora tienen los dos millones, que les dejamos, más un millón más, disponible en la caja, pero no saben lo que hacer, y siguen manteniendo ese dinero en la caja, siguen subiendo los impuestos, un 10% a petición expresa, del señor Magdalena, nada más llegar, el día 7 de julio del 2015, pidió una subida, que al final ha sido el 10% en el IBI, en la contribución, mantienen el dinero, suben los impuestos, y renuncian, que es llamativo, a una subvención de patrimonio, que solo Segorbe la tiene, porque solo los segorbinos, podemos contar, que disfrutamos del patrimonio, religioso, militar, y civil, más amplio, de la provincia de Castellón, y se decide renunciar, para el resultado final, es no hacer nada. Bueno, lo que sí que parece, que por fin tenemos, es ese patronato local, de turismo, ha llegado, por lo menos, por fin, ya hace una semana, ya se realizó el nuevo patronato, es curioso, porque nosotros, desde hace varios meses, pedíamos el premio, para el mérito turístico, para un segorvino, un segorvino, de los pies a la cabeza, como es Alfonso Alandí, muy querido aquí, la población, y que está divulgando Segorbe, allá por donde va, ya sea a nivel nacional, o internacional, siempre nos decían, que cuando se hiciera, el patronato de turismo, ya se propondría, si ellos lo consideraban oportuno, se propondría ese nombre, para el premio, pero ya tenemos patronato de turismo, y siguen sin contestarnos, no sabemos si Alfonso, al final, podrá tener ese premio, que tanto merece. Bueno, lo dejamos ahí también, Miguel, que cojan, ¿no? Miguel, lo he dicho al principio, tenemos que hablar de Segorbe, pero vamos a aprovechar, que te tenemos aquí, en el espacio popular, para hablar de la situación, también nacional, cuéntame, ¿cómo están las cosas por Madrid? Bueno, pues lo cierto es que, vivimos una situación parecida, a la de muchos países, en las cuales hay una gran, una gran dispersión política, el riesgo está, en que España, que esta misma semana, han vuelto a decir, los organismos internacionales, que va a ser la nación, grande, que más empleo cree, de Europa, se puede frenar, pero no se va a frenar, solo por esta inestabilidad, o la incertidumbre, de si hay un gobierno, u otro, se frenará, si vuelven las políticas, que por dos veces, condujeron a España, a una situación crítica, en la provincia de Castellón, desde que las reformas, del Partido Popular, adquieren vigor, en 2013, después de pasar un año, de reformas, durante el 2012, hemos creado, más de 20.000 empleos, pero no es bastante, no es suficiente, todavía quedan, 50.000 desempleados, en la provincia, y 4 millones, en España, por tanto, no es bastante, que hayamos creado, un millón 100.000 empleos, y tengamos el récord europeo, en los últimos meses, de creación de empleo, hace falta que España, siga, con las reformas, y lo que hay enfrente, que es, Ciudadanos, PSOE, y Podemos, lo que hacen es, volver a arruinar este país, y por tanto, el camino, y el programa electoral, que presentaron, PSOE y Ciudadanos, que multiplicaba, el gasto público, pues lo que hacen es, conducirnos a Grecia, a Grecia estos meses, con un gobierno del estilo, de lo que puede haber enfrente, que es, Chirpas, PSOE, Podemos, ha rebajado un 35% las pensiones, ha subido un 27% los impuestos, autónomos y agricultores, ha introducido los copagos, en todas las prestaciones, y ha reducido, todos los beneficios sociales, y esto lo ha hecho, la izquierda, y la extrema izquierda, hay que reconocer, que el PSOE es capaz, de arruinar solo al país, lo ha hecho en dos ocasiones, la última, enviando a 3.700.000 españoles, de empresas privadas, al paro, es capaz de arruinarlo, pero si además, tiene la colaboración, espléndida, de Ciudadanos, o de Podemos, arruinar al país, en menos tiempo, por tanto, es enormemente preocupante, sobre todo, para los 18 millones, no 15, ni 16, ni 17, 18 millones, de españoles, que reciben ayudas públicas, en el último mes, 9.600.000, jubilados y pensionistas, 3 millones, de empleados públicos, casi 3 millones, de prestaciones, por desempleo, 700.000, dependientes, 18 millones, de españoles, reciben, récord, histórico, con un gobierno popular, de todos los gobiernos, de España, 18 millones, de españoles, reciben ayudas, pueden seguir, recibiéndolas, si España, sigue creando empleo, sigue generando, sigue estimulando, la actividad privada, pero naturalmente, si vuelve un gobierno, de izquierdas, con la ayuda, de Podemos o Ciudadanos, o en solitario, pues lo cierto, es que, nuestras prestaciones, incluidas las pensiones, pues volverán a temblar. Bueno, el próximo programa, que tendremos aproximadamente, cada dos semanas, ya lo saben ustedes, coincidirá, más o menos, con ese 2 de mayo, veremos a ver, cómo van los acontecimientos, si vamos de nueva elección, eso no, veremos cómo va todo, os quiero agradecer a los dos, que hayáis estado aquí, nos vemos pronto, a ver si no pasa tanto tiempo, y nos vemos prontito, gracias por haber venido. Muchas gracias. A ustedes también, gracias por estar ahí, ya saben como he dicho, nos vemos en un par de semanas, para seguir hablando, de toda la actualidad, del municipio de Segorbe, gracias por acompañarnos. y nos vemos en un par de semanas. Gracias por ver el video.